Usted que me está escuchando, en medio de esta cuarentena universal, la Iglesia Católica llegará hasta su casa. Los heraldos del Evangelio, a partir de este próximo domingo, lanzaremos una plataforma virtual en cuatro idiomas, portugués, español, italiano e inglés, con programaciones diarias. Tendremos la Santa Misa, Adoración al Santísimo Sacramento y Recitación del Santo Rosario. Aparte de esto, tendremos también cursos de formación católica, cursos de Teología, Mariología, Dogmática, Historias de Santos, Historia de la Iglesia e Historia Universal. Todos estos tesoros de la Santa Iglesia al alcance de su mano. No te lo pierdas, comparte este video, suscríbete a esta plataforma y nos veremos todos los días. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!